La playa, el ocio, la cultura y el buen tiempo han hecho de Barcelona uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Lo que en un principio se vio con satisfacción, se ha convertido ahora en la principal preocupación de los residentes, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. Los vecinos han empezado su guerra particular. En los últimos cinco años, cuando nosotros llegamos al gobierno, habían crecido casi un 20% los alojamientos turísticos. Y eso, claro, es un impacto enorme, que recuerda a las cifras de la burbuja inmobiliaria. En algunos barrios hay más turistas que residentes. El aumento de los precios de alquiler de viviendas está obligando a los ciudadanos a abandonar la ciudad. Las rentas del patrimonio aportan mucho más que las rentas del trabajo. Y esto nos hace cada vez más vulnerables y nos hace tener una economía menos productiva, menos competitiva. Tampoco genera empleo de calidad. Según el gremio de hoteleros de Barcelona, el problema está asociado con los miles de apartamentos ilegales utilizados con fines lucrativos. Es el tema de los apartamentos turísticos ilegales. Esto es algo que ha aparecido de una forma rapidísima, en unos cuatro o cinco años, y ha creado un clima de insatisfacción y de frustración a los ciudadanos de Barcelona porque se ha introducido un tipo de turismo de un nivel que no es el que realmente nosotros pretendíamos tener y luego genera una cantidad de problemas en el ciudadano. Y no solo por los apartamentos ilegales, el turismo masivo está afectando gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos. Van a seguir devaluándonos las vidas. O se hace un giro radical de modelo de ciudad y se apuesta por economías socialmente sostenibles o la ciudad va a quedar como un mero decorado, como un parque temático gigante. La forma de contenerlo es literalmente eso, contener, reducir el peso del sector turístico en la economía de la ciudad. El turismo representa el 15% del PIB de Barcelona. El turismo es bueno pero necesita regulación, dice la alcaldesa. Tanto turistas como ciudadanos estamos de acuerdo en que el turismo es muy positivo para la ciudad de Barcelona, pero también en que para que siga siendo positivo hay que poner orden, hay que regularlo para que sea sostenible. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como las asociaciones a favor y en contra del turismo trabajan en red con otras ciudades europeas como Venecia, Berlín o París para tratar de encontrar soluciones al reto del turismo masivo. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.